Son tapones solidarios con los que sumar esfuerzos para ayudar a las personas que sufren enfermedades raras. A la iniciativa promovida desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la Universitat Politècnica de València, de la mano de la Federación Española de Enfermedades Raras, con la que colabora desde el año 2012, se han sumado los participantes de la Escola de Estiu. Vamos a intentar llenar este container y más que traeremos y es muy divertido porque a los enanos les encanta ver cómo van cayendo los tapones y ser solidarios. Ellos van cargados con su bolsita, o sea que participan y es muy agradable ver que desde pequeñitos empiezan a concienciarse. La delegación de FEDER en la Comunidad Valenciana dispone de un proyecto de recogida de tapones de plástico. El objetivo es, a través del reciclado, captar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas con una enfermedad rara y la de sus familias. Esta actividad consiste en recoger la máxima cantidad de tapones, donde van destinados a FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras, y con eso se consigue el apoyo del respiro familiar para poder ayudar a todas las familias que están con una persona con una enfermedad rara en su largo camino, más aparte también en programas de investigación. La Universitat Politècnica de València se ha convertido en la primera universidad española en iniciar la campaña de recogida de tapones solidarios en el campus. Hasta la fecha se han conseguido llenar cinco contenedores de cuatro toneladas cada uno, gracias a un gesto tan sencillo como el de recoger tapones de plástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!